Le van a pintar más en los campos, a mí me gustaría... Puede tener un efecto rebote, ya no solo por un tema de racismo, es un poco ya por la personalidad. Yo soy español, me siento atacado por Vinicius. Que me siento atacado por Vinicius. Claro, es que... Me siento atacado por él, ya está. Me quiere quitar un mundial por una cosa que yo pienso que España no es. Ya está, se acabó. Es que no, tengo derecho a pensar lo mismo, que él piensa que España es racista, o una parte de España es racista, yo pienso que no, que hay una parte que sí, pero por eso no tiene que ser castigada España. Por lo tanto, tú quieres castigarme a mí, no quiero que me castigues. Yo me siento atacado por ti. Ya está, se acabó. Me siento atacado por Vinicius. Ahora resulta que la víctima se convirtió en el victimario. Ahora resulta que Vinicius Jr. realmente es el agresor que quiere privar a estas pobres e inocentes personitas de su Copa Mundial de Fútbol. Como no podía ser de otra forma, nuestros amigos del chiringuito siguen pegándole con todo a Vinicius Jr. por las declaraciones que hizo en esta entrevista con CNN. Pero menos mal que esta enorme cadena televisiva a nivel mundial los puso en su sitio. Y es que la reventada que le hizo CNN al chiringuito de jugones es brutal, es descomunal. Lo digo con total honestidad, es el destrozo más, más brutal que le han hecho al chiringuito en toda su historia. Desde YouTube Real Madrid llevamos mucho tiempo denunciando las campañas de acoso y derribo que hacen o encabezan desde el chiringuito en contra de Vinicius Jr., Iñaki Angulo, Xeo Blanco, Vikingo Blanco, yo por supuesto en mi canal todos hemos denunciado este comportamiento deleznable que hacen estos personajes en contra de Vinicius Jr. Pero ya era hora de que un pez todavía más gordo que el chiringuito de verdad les hiciera esta humillación descomunal. ...scoring the goals to lead Real Madrid to a second Champions League and La Liga double in three seasons, it's another to do all that under the relentless, shameful barrage of racism to which Vinicius Jr., arguably the world's finest player, has had to endure in Spain. But the leadership shown by the Brazil superstar to confront the racists head-on has marked him down as the biggest sporting icon of his generation. By the end of last season, Vinicius had been racially abused by fans of opposition teams or pundits no fewer than 16 times. In many of the cases, social media was awash with the footage. And yet Vinicius was forced to keep a dossier after his claims were denied by La Liga and its clubs. Spanish media outlets have been criticized for targeting Vinicius instead of the racists. ¿Cómo no apoyar a Vinicius? ¿Cómo no estar de su lado cuando ha sufrido esta conducta 16 veces en los últimos dos años? Esto no es poca cosa. No es casualidad. ¿Cómo no estar del lado de Vinicius cuando la prensa, los medios, la Liga le quitaba importancia a las declaraciones de Vinicius y defendían a los agresores? Y no solo eso, sino que convirtieron a Vinicius en un enemigo público. Aprovecharon esta situación para levantar una campaña de odio en su contra y desviar la conversación a si Vinicius provoca que le digan esto o no. Lo cual es totalmente absurdo. No hay ninguna conducta que justifique este tipo de ataques. Y estas declaraciones, que son simples, que son sencillas y que no hacen daño a nadie, ocasionaron un ardor descomunal. Provocaron que todos los personajes que aparecen en el chiringuito sacaran su rabia más profunda en contra del jugador brasileño. Que un jugador del Real Madrid le quite al Bernabéu la final de un mundial. O sea que... De Florentino Pérez diciendo me quita un jugador mío la final del Bernabéu, que es mi sueño. ¿Quitarle la final del mundial a un madridista en su estadio? Eso es muy grande. No hay derecho. No hay derecho que se vaya a Estados Unidos a insultar al país. Al país que le da de comer. ¿Qué se cree Vinicius? Oye, cállate ya. Cállate ya. ¿Cómo era de esperarse? Las palabras de estos impresentables causaron muchísima indignación en Twitter Real Madrid. Y es por eso que muchos tuiteros conocidos salieron a defender a Vinicius. Tal es el caso de H. de Elena Real Madrid quien dijo que la gente opine lo que quiera de las declaraciones de Vinicius y del Mundial 2030. Pero que si lo van a hacer, que estaría bien que fuese tras escuchar lo que dice de forma completa y no solo lo que edita un circo que no suele cortar bien su producto. Auténticos factos los que tira nuestra compañera madridista Elena. El chiringuito de jugones solo pasó a un pequeño extracto que repitieron en múltiples ocasiones donde las declaraciones de Vinicius están completamente sacadas de contexto. Y es por eso que Darren Lewis comentó esta publicación de H. de Elena Real Madrid y aquí, de verdad, es donde puso finos a los del chiringuito. Ojito con las palabras de Darren porque no tienen desperdicio alguno. Dice mucho de la negación que existe en el fútbol español sobre su crisis de racismo. El hecho de que están sacando deliberadamente una frase de CNN Sport de su entrevista con Vinicius Jr. fuera de contexto en un intento de desacreditarlo. En lugar de aceptar que el arresto de tres personas en julio fue solo un primer paso largamente demorado para abordar un problema generalizado y bien documentado. Un problema que durante años había atraído críticas de todo el mundo. La tribuna que conforma el enfado es la misma que a un invitado se le permitió utilizar la palabra mono en relación a Vinicius. Hay que respetar al contrario y cuando tú metes un gol al contrario si quieres bailar samba te vas a echar sambadromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. ¿Qué es lo que hay que dejar? Perdona. Un respeto primero para Vinicius. Porque un jugador porque baila no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador es persona y tiene que respetar eso. Pues yo persona a los demás también. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Vaya reventada, vaya detonación anal de Darren a nuestros compañeros del Chiringuito y es que no cabe la menor duda de que todo lo que tira en esta publicación son factos. Son los compañeros del Chiringuito los más ofendidos, los que se sienten víctimas ahora de Vinicius Jr., los que comenzaron la campaña de odio en su contra, los que permitieron que un señor, un impresentable que debían de haber denunciado y haber largado del programa, lo tuvieron que haber despedido, pues bueno, solaparon que le llamara mono en pleno directo a Vinicius Jr. En serio, lo de estos tipos es una barbaridad, es una locura. También le permitieron a Cristóbal Soria hacer esta publicación en sus redes sociales en las que tiene de fondo un gorila, ¿no? O sea, más obvio, más evidente, no puede ser que esta gente siempre ha abanderado campañas para que la gente se meta con Vinicius y que luego se hacen las víctimas es la hipocresía más grande que he visto en el ejercicio del periodismo, de la comunicación o de lo que tú quieras. Es verdaderamente asqueroso. Y ojito porque la reventada aún no termina. Continúa nuestro amigo Darren manifestando que si la misma energía que se ha empleado para atacar a la víctima se hubiera utilizado para abordar adecuadamente el problema, Vinicius no habría sufrido este tipo de conductas 16 veces en los últimos dos años y este tipo de comportamientos en otros jugadores negros de menor perfil tampoco hubieran pasado desapercibidos porque no se reportan. Si de por sí Vinicius es un jugador lo suficientemente famoso para causar algo de ruido, pues bueno, en jugadores que no tienen esos reflectores y ese altavoz te podrás imaginar que por más que se metan con ellos y alcen la voz no sucede absolutamente nada. Si la lucha contra el racismo en el fútbol tiene algún sentido, entonces apoyemos una conversación sobre posibles medidas reales que preocupen a los infractores reincidentes y provoquen exactamente este tipo de ansiedad en lugar de pancartas y gestos sin sentido que no hacen nada para abordar el problema y es que esto es totalmente un facto brutal, hermano. Esta verdad a muchos les incomoda y no les gusta, pero la única forma de generar un verdadero cambio es con sanciones ejemplares. En mi país, en México, es muy conocido el grito que se hace a los porteros cuando despejan. Pues bueno, hasta que la FIFA no amenazó con quitarnos el Mundial fue como la gente empezó a de verdad generar un cambio y dejar de hacer el grito en los estadios. Mientras la FIFA no se puso seria y amenazó con una sanción importante con consecuencias que de verdad afectaban a los fanáticos, evidentemente quitar un Mundial es algo serio. Y por más que la Liga salga con sus mantitas y con sus playeras de Dino al racismo, esto no va a cambiar absolutamente nada y si no me crees vamos a revisar el archivo histórico antecedentes de otros jugadores que también sufrieron estas conductas racistas y que no sucedió nada, que desde los medios y sobre todo desde el chiringuito se le quitó siempre importancia a estos comportamientos, por más de que aún en esos programas había participantes del debate que decían que era vergonzoso. Pero además estos videos, esta hemeroteca nos va a ayudar a retratar a todos aquellos que aseguran que los insultos racistas que se le propician a Vinicius no es porque la gente sea racista sino porque Vinicius Caimal es un provocador, etc. Ya me dirás tú que tenían de provocadores Marcelo o Roberto Carlos. Hoy Daniel Alves denunciaba también que en los campos de España le gritan no sé qué. Lo ha dicho en... ¿Cómo se llama el periodo? La Fola de Sao Paulo. La Fola de Sao Paulo. La Fola, que es la hoja de Sao Paulo, ¿no? La hoja en portugués. Pues esto lo que ha dicho Daniel Alves que se queja del trato que recibe en los campos dice a los aficionados me insultan y me llaman mono. ¿Es verdad esto? Pero bueno, me puede... Hubo mucho racismo en España. Por desgracia ya aprendí a convivir con eso. Al principio me echaba bastante, me chocaba bastante pero ahora no le doy importancia. Pues los árbitros tienen que apuntar con... Por supuesto. ¿Por qué tiene que acostumbrarse Daniel Alves? Aquí nadie tiene que acostumbrarse a los insultos. Nadie, ¿no? Ese es el gran drama del fútbol español. Es el gran drama del fútbol español esto. Lo que está pasando en el fútbol español es racismo, los insultos a Mourinho, a Alves, lo que pasó con Eto. Ese es el gran drama. Tenemos una suerte increíble de tener tantos buenos jugadores en España. Pero la imagen del fútbol español es mala en Europa a veces por este tipo de temas. Pasan todos los lados. Y aquí... No, no, no. Sí, en Italia todo está pasando lo mismo. Fuera se lucha. Fuera se lucha. Aquí no se lucha contra esto. Fuera se lucha. Hay multas. En Inglaterra han limpiado mucho. Pero si se ha luchado mucho. Pero aquí no se lucha. Yo soy un gran drama donde no creo que sea racismo. No creo que sea racismo. Yo creo que el que dice Mourinho no es racista. Es algo que le puede provocar a la otra. Quiere insultar y quiere provocar porque sabe que Alves lo que le provocara sí, sí, sí. Te equivoca. Porque no vas a luchar. Si llegas que es racismo no luchas contra el problema. El gran problema que hay aquí es que la gente no, es que es parte del juego. No, es muy grave. El racismo está en la otra. Hay que decir que es la otra. Yo lo digo que sea parte del juego. A cada jugador le insultan por una cosa diferente. Claro, para provocarlo. Intentan sacarle de quicio que aquel día hubiera tenido que parar el partido para cambiar la lógica que hay aquí. Infelizmente es una guerra que para mí es una guerra perdida. Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde los 10 años desde el primer año que estoy aquí siguen a ver esas cosas. Entonces yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto. Tienes que estar un poco más al tanto de todo. Vamos a jugar a Barcelona. Cuando yo claro si tocábamos el balón el público hacía algunas cosas como Macaco. Macaco en otra ciudad que hemos jugado no hemos tenido ese problema. Yo pienso que es la única ciudad de España que tiene problemas de racismo. Guardiola sale a su paso. El del Barça se puede pintar de racista por haber dicho supuestamente monos a Roberto que no tocarnos en salud. Habla mucho de eso. Habla demasiado. Lleva todo el año hablando mucho de ese sentido y no conoce esta decisión y no conoce y lleva pocos meses de equipo para calificar estas cosas. El recibimiento de una parte del público después del intercambio es esto. No apuntarlo en el acta lo de mono mono Kiritum una buena parte del estadio ¿te vas en el campo? Gonzalo ¿te avergonzaste en aquel momento? No no porque a ver yo no lo canté pero entiendo que son cosas que se hacen para enfrentarte al enemigo no creo que sea racismo estoy con Cristina en ese sentido igual que Luis Aragonés te puedo asegurar que a Luis Pereira el mítico jugador del Atlético de Madrid le llama negro cariñosamente pero se llama negro sin más Aquí el estadio no llamaba cariñosamente mono a Marcelo No pero igual que a Cristiano se le insulta de otra manera a Marcelo se le dice eso por meterse con el enemigo Y aquí te dejo la evidencia de que CNN no está mintiendo de que si señalan a la prensa española y sobre todo al chiringuito de jugones de manipular información es por algo y es que ya me cansé de escuchar en numerosas ocasiones que Vinicius generaliza cuando es una total mentira ya me cansé de escuchar en múltiples ocasiones que Vinicius pidió que le quitaran la sede del Mundial España e incluso la final cuando la final no se sabe ni dónde carajos se va a jugar es una vergüenza hasta 2030 a gente tiene una margen muy grande para evolución entonces espero que a Espanha pueda evoluir y entender el cuán grave es que se insultar una persona por la color de su piel porque si hasta 2030 las cosas no evoluírem creo que tenga que mudar de lugar porque si el jugador no se siente confortable y no se siente confiable en jugar en un país que pueda sofrer racismo es medio complicado pero creo y quiero hacer de todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España que o mayoría no son racistas pero hay un grupo pequeño que acaba afectando la imagen de un país que es tan bueno de se vivir donde yo amo estar aquí amo jugar en Real Madrid amo de y tener las mejores condiciones viviendo aquí junto con mi familia estamos torcendo para que las cosas las cosas puedan evoluir más ya evoluyeron hasta aquí mas que puedan evoluir mucho más y aquí hasta en 2030 los casos de racismo pueden disminuir que a gusto se tuvo que quedar Darren Lewis que a gusto se tuvo que quedar CNN después de la revolcada del destrozo monumental que le hicieron al chiringuito y a gusto también me quedé yo porque ya era justo y necesario que los pusieran en su sitio y es que las barbaridades que se dicen en ese programa de Vinicius cada día van a más y ya alguien tenía que desenmascararlos mostrarlos como son manipuladores mentirosos y auténticos payasos de circo pero lo peor de todo es que siguen teniendo poder de influencia es que sigue habiendo gente que compra su discurso sigue habiendo gente a la cual helaban el cerebro y si no me crees te voy a dejar aquí algunas capturas de pantalla de tweets o bueno comentarios en ex que vi de personajes que de verdad son de psiquiátrico son para para hacérselos mirar y son preocupantes y además también en el video que en el primer video que subí hablando de este tema de Vinny Jr también hubo algunos comentarios que me dejaron ahí que me asustaron realmente porque dije dios de mi vida no puedo llegar a creer que todavía haya gente que confíe en estos personajes y que les compre estos discursos baratos manipulados y además que si generan odio porque ellos desde su programa si están alentando a que la gente se meta con este chico que lo único que está haciendo es abanderar una lucha que él considera que es justa videito largo pero es auténtico cine papá como reventaron al chiringuito de jugones como se quedaron calladitos y de esto ni siquiera se pronunciaron en el programa pero bueno a mí sí me gustaría que tú te pronuncies en los comentarios y me digas qué es lo que piensas de este destrozo monumental que le hizo CNN a los payasitos del chiringuito voy a estar leyendo los comentarios y poniendo a corazoncito los que más llamen mi atención y a ti si te gustó este vídeo pues déjate un like es totalmente gratuito a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a que este vídeo se recomiende y llegue a más madridistas y si te gusta mi contenido ¿por qué no? dame la oportunidad suscríbete a mi canal activa esa campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones y siempre seas de los primeros en acceder a nuestro contenido te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!